En este vídeo pueden pasar dos cosas Que acabemos de ganar el evento grotesco Ya vamos por el nivel 10 Nos queda el 11 y 12 Si lo conseguimos, habremos desbloqueado la skin de Goose grotesco Pero, si morimos dos veces Que son las últimas oportunidades que nos quedan Como castigo, tendré que comprar Un Brawler de la tienda Aún no sé cuál comprar Espero no perder Porque quiero conseguir la skin de Goose Y no quiero la Tekken de Ruina Deja un like para que me compre el pase de batalla Tenemos que llegar a 2000 likes A este paso nunca me lo compraré, os lo digo en cada vídeo Pero no llegamos, me quiero comprar el Brawl Pass Plus Pero necesitamos 2000 likes Ya está, no lo digo más Hay que jugar en modo noqueo Y en modo noqueo dos partidas Como va a ser súper importante Antes de jugarlas voy a practicar Voy a intentar hacer primero dos victorias Para practicar Y luego vamos a jugar el evento El evento final, la gran final del evento Vosotros lo habéis conseguido Dejadlo en los comentarios Y recordad que tenéis los libros del equipo Tekendo Link en la descripción Son chulísimos Si ya los habéis leído Comentad que se han parecido Y ahora sí Tekendo Concéntrate A ver Voy con este colega o no Ojo Cuidado Cuidado Le reviento Está huyendo de mí Está huyendo de mí Lo reviento No he podido contra el primo Chicos Lo habéis visto Por poco No he podido contra el primo Ah Qué rabia Es que claro Cuando me cedo solo contra uno Morid Que se cargan al primo Vale Y otro primo Y otro primo Vamos Ahora sí Ahora sí primo Te he pillado Crack Vale 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 Está complicado Vale Vale Muerto 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 Queda uno Queda uno Voy a ir con este Concentración crack Voy a ir con él Vamos Vamos Bien Se nos ha dado bien Vamos a por otra Madre mía Mayor daño yo Mayor daño yo Vamos Se nos ha dado bien Estoy muy concentrado ¿Me habéis visto? Estoy muy concentrado Vamos a por otra Y de aquí nos vamos Al modo del evento Al evento Con solo dos vidas El evento grotesco A ver si conseguimos La skin esa de Gus Vale Mirad Mirad Voy a hacer esto Me van a matar Depende mucho del equipo Ya lo habéis visto Vamos a ver Señor de aquí Primo Venga conmigo Anda No, no, no Me han matado Depende mucho el equipo No sé si podré ganar No va a depender de mí Obviamente yo puedo hacer Lo mejor o peor Pero si el equipo Luego no acompaña Estos no hacen nada La están liando mucho Estos Vale, vale Cárgatelo Cárgatelo Pégale Buah, es que ha fallado el salto Vale, vale, vale Puede ser, puede ser Remontamos Mal asunto Huye, huye, huye Necesita recuperar la vida Buah, está complicado Es que tiene el oso Tiene el oso Tiene que meterle Una buena reventada No, no, no No, no, no No te estés tan cerca El oso Cuidado, cuidado Lo tiene, lo tiene Vamos Uno a uno Chicos Tenemos que finiquitar el tema Tenemos que hacer la faena Vamos, primo Voy contigo He reventado bastante Solo que a ese No, que no me mate No me lo creo No la he sabido esquivar Tenemos que ganar otra más, chicos Jolín Qué rabia, eh Qué rabia No lo he hecho mal, eh Pero Tengo que seguir mejorando Podéis decirme trucos en los comentarios Para seguir mejorando Nada, se han ido los colegas Tienes que dejarme en los comentarios Trucos para que siga mejorando, ¿vale? Y si debería cambiar Squeaky por otro Otro machetado Otro blabla del machetado Vale Concentración No sé si la técnica es mejor ir por el lado O no, eh Tengo dudas Tengo dudas de si la mejor técnica Es ir por el lado o no Pero bueno Voy con esta Guau Adiós, crack Vale Bien, bien, bien Lo hemos hecho bien en esta Vale, yo creo que estoy listo Después de esta ya podemos ir a hacer el reto final Tendremos que ganar dos Para conseguir desbloquear al Gus Bien, bien, bien Cuidado Vamos, vamos Estamos listos, chicos Equipo de Ken no podemos hacerlo Deja un like Let's go Vale, dos kills Nice Buenísimo, buenísimo, buenísimo Aún no tengo claro Cuál será mi brawler favorito para siempre Pero primero tendría que probarlos a todos Claro Vale, estamos preparados Eh, hemos subido Uh Estamos a punto de llegar al modo competitivo ¿Cómo es eso? Competitivo Cuando llegue al modo competitivo ¿Qué pasará? ¿Qué me darán? O sea, podré meterme en ranked Wow, muy loco, eh Todo el camino que hay aquí Madre, madre Pero es infinito esto ¿Cuántas copas se pueden conseguir? O sea, las copas van con cada brawler, ¿no? Madre mía Es infinito esto, ¿no? La gente cuántas copas tiene Es literalmente infinito Oh, oh, oh Es literalmente infinito, ¿no? 40.000 Madre mía Yo tengo 225 Las copas dependen de cada jugador, ¿no? O sea, de cada brawler 950 es el que mejor tengo Pero depende del brawler, ¿no? O sea, con este tengo 191, por ejemplo, ¿no? Funciona así Si selecciono este, tengo 191 Pero este es el total de copas que tengo, ¿no? Entre todos mis brawlers Eso es, ¿no? Vale, entiendo que se suman, ¿no? El total Supongo que será eso, ¿no? Si no, ya me decís Ya me corregís Vale, vale, vale Bueno, no me enredo más Vamos allá a por la gran final Que es a lo que hemos venido aquí Squeaky Listo para el combate Vamos a grotesco Vamos a hacer la gran final 11 y 12 A ver si conseguimos Agus grotesco Chicos Si pierdo dos veces Me elimino He ganado ya Las 10 primeras Me queda la 11 y la 12 No podemos liarla Vamos Por favor, que mi equipo sea bueno Porque tengo aquí a Mickey Mouse Complicado, ¿eh? Complicado Voy a saltar, creo Voy a saltar Voy a saltar Me he precipitado Creo Me he precipitado Estoy recuperando vida Vale, chill, chill Solo queda uno, ¿eh? Lo hemos hecho bien Vamos Vamos El Mickey Mouse Ese es brutal, ¿eh? Le ha saltado encima uno Y le ha volado la mocha O sea, espectacular Voy a ir con ellos, creo Mejor Voy a ir con ellos Vale, cuidado ¿Dónde están? Cuidado Vamos ¡Vamos! ¡Me lo he cargado yo al último! ¡Let's go! Vaya locura, ¿eh? Vaya locura, chicos Vamos Dos kills Win Última Última Desbloqueamos al Gus Me queda una oportunidad Y dos vidas ¿Lo lograré o no? Evento grotesco Decidme si vosotros lo habéis logrado el evento Super Rare Ay, qué pena que no me salga un Brawler como el otro día Y... 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 Vale Y... Yeah Vale Lo tenemos, ¿eh? Última 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 y... ¡Aaah! Gus Grotesco Si lo conseguimos en el siguiente vídeo jugaremos con Gus Vale Vamos allá Equipo de Kendo Concentración máxima, va Solo tenemos dos vidas, ¿eh? No hay más intentos Hay skins que no había visto en mi vida, Julio Locura, ¿eh? Locura Vale, voy a ir por aquí yo Bueno Voy a ir con ellos No me la quiero jugar Voy a ir con ellos Vale Vale, vienen por ahí Cuidado No, no le hemos hecho suficiente daño Hemos venido mucho a la retaguardia, ¿eh? ¡Ah! Este lo matamos Este lo matamos ya Vale, uno muerto Nos van a matar, ¿no? Casi por uno, tío Por uno Buah, se nos ha complicado, ¿eh? Va, podemos Podemos Venga, chicos Me he reventado bastante Me han matado Perdemos, chicos Nos va a quedar una vida, ¿eh? Último intento Nos lo jugamos todo en la última No lo he hecho bien No lo he hecho bien He jugado con miedo He jugado con miedo, chicos He jugado con miedo Última oportunidad He hecho solo una kill El otro también ha hecho una kill Y este cero kills ¡Este cero kills! ¡Qué rabia, tío! Me he quedado un intento Con otra derrota estarás fuera No te rindas No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Voy a perder el evento? Dime que no Chicos Vamos Vamos Estoy nervioso Voy a hacer otra de práctica Es que me he puesto nervioso Voy a hacer otra de práctica Noqueo Voy a hacer otra de práctica Porque quiero Quiero relajar tensión ¡Ay, mamá! No, no, no quiero perder No quiero perder Hay que concentrarse Vale, la estrategia Es mejor ir por ahí Es que no sé si es mejor ir por la izquierda De verdad Me raya O sea, si alguien viene conmigo sí Pero si no, no No lo sé Vamos, chavales Ha saltado sin mi ese Muy bien Ojo Va a haber reventado uno Se han ido muy atrás Solo queda uno Vale Voy a ir por el lado, chicos Voy a ir agresivo Voy a ir agresivo O sea, depende también mucho De por dónde vayan los otros Pero Cuidado Uy, uy Aquí hay Ah, no, no, no Me había dado cuenta Que había aquí un malo Guau Complicado, ¿eh? Hemos empatado Rallado estoy ahora, ¿eh? Rallado Vale Le he dado bastante al pelo ¿Estoy solo? Vale Estoy con aquel Me voy, me voy Que no me vea Vale Lo tengo No, me mata Es que corre más que yo, ¿eh? Tengo que ganar una Último intento Gano una Y vamos a hacer ya la definitiva No quiero perder en la última, chicos No quiero perder en la última Es que aún Me falta pillarle el truquillo Del todo al squeaky, ¿eh? No me lo puedo creer Vamos Voy por el lado, ¿eh? Voy por el lado Me la juego Me la juego Tiene el de la dinamita Cada blau Es muy especial Y muy diferente Es muy rayante todo Vale, uno menos Vale A ver Esto es porque no eran muy buenos Creo yo, ¿eh? Vamos Bien Me la he cargado Ah, está abajo Pensaba que estaba arriba No, se la ha cargado Está recuperando vida He usado bien la ulti ahí Buah Buah Me la juego, chicos Vamos directos, va Mayor número de bajas Cinco kills Deseadme suerte Like Podemos hacerlo Vámonos Última oportunidad Última ronda Grotesco Una victoria Para tener la gloria Y una derrota Para caer En la miseria absoluta Equipo Tequendo ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos! ¡Woohoo! Vale Por favor, que sea bueno mi equipo Que sea bueno mi equipo Que sea bueno Uf No sé Este tío no sé cómo es Vamos Voy a ir por la izquierda, ¿eh? Por la izquierda me va mejor Vale, uno muerto Nice La tía ha caído No, que no me mate Que no me mate Que no me mate No me lo puedo creer Me ha matado el Edgar, tío No me lo puedo creer Voy a perder No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Es la última! ¡Es la última! ¡No! ¿Dos intentos más? ¿Comprar restantes cuatro? ¡Let's go! A ver, esto no deberían dejarlo, ¿eh? Pero claro, quieren aquí la pasta gansa Ahora sí, chicos, no hay miedo ¡Vamos allá! Jolín Estaba todo tenso, ¿eh? Última vida, tal Pensaba que era mi ruina absoluta Pues vamos a full, ¿eh? ¡Full rush! No hay miedo ahora, ahora vamos a reventar porque no hay miedo ¡Chavales! ¡Let's go! Vale, estos son buenos Ah, vale, se ve en lo de los En lo que tienen ahí, rollos, se ve si son buenos o no En función de lo que tienen ahí puesto Vale, vale, vale Cuidado Vamos, Squiggy ¡No! Otra vez voy a perder, ¿en serio? Otra vez voy a perder, ¿en serio? Tengo que jugar más tranquilo Voy a ir con ellos Tengo que hacer más de support De verdad, ¿eh? Estoy sufriendo con esto Estoy tocado, estoy tocado Lo mato, lo mato Lo he matado, ¿eh? Lo he matado Pero me ha matado él también Hemos tradeado Vale, chicos, dos contra uno ¿Podéis? Dos contra uno Recuperad vida ¿Podéis? ¡No, no! ¡Ay, mamá! Podéis, podéis, podéis ¡Vamos! Chicos, estamos a uno Estamos a uno de la gloria Vale Yo no moré nunca ¿Ese o qué? Mata, me mata No me lo creo Me han matado Me he precipitado, chicos He ido a rushear Y no tenía que haber rusheado No me lo puedo creer Chicos, podéis, podéis Confío en vosotros Si ganamos ahora Va a ser por mi equipo Vale, vale Dale caña, dale caña No se han cargado Ni a uno, tío Vale Vale, dale, dale Dale a ese, dale a ese ¡Ah! ¡No me lo creo! Chicos Soy el que ha hecho más daño Mayor daño de Kendo O sea, que mi equipo No era bueno ¡Jolín! ¡Otra vez! Estamos en la misma situación Que antes No me lo puedo creer Vamos de una Sin miedo Vale Concentración Este evento Me va a quitar la salud Tío, los que Voy a jugar contra unos Que tienen mucho más nivel No me lo puedo creer Vale, vamos por aquí Crack Venga, yo también ¿Qué quiere hacer? Nos hemos cargado uno Vale Vale, está casi muerto aquel He dejado tiritando Por eso Rematadlo ¡Rematadlo! No me lo puedo creer Que vaya a perder Remátalo, tío ¡Vamos! Vale Estamos a una Estamos a una Es que el modo Este ultra instinto Aún no lo controlo Yo también quiero ir Yo también quiero ir Yo también quiero ir para allá Buah, me he liado Me he liado tirándome a lo loco Vamos a empadar No me lo puedo creer ¡Qué locura! ¡1-1! ¡Otra vez en la ronda final! No me lo creo He matado a uno Vale, dos contra uno Hay que huir, hay que huir Crack, tenemos que ir juntos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Buah! ¡La he reventado, la he reventado! Recupera la vida, recupera la vida ¡Vamos! Le he dado, le he dado ¡Modo ultra instinto! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Lo hemos conseguido! Voy a llorar Equipo de que no podemos hacerlo Dos kills Let's go Y desbloqueamos el traje ¿No? ¡Felicidades! ¡Has ganado el desafío! ¡Oh, mamá! ¡Me ha costado la vida! ¡Y muchas gemas! Reclamar ¡Has ganado el grotesco! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Gruz grotesco, chicos! Dejad en los comentarios Si os gusta esta skin ¿Qué nota le ponéis? Y en el próximo vídeo Bueno, en este vídeo Jugaremos con ella Y la probaremos ¡Corre, clica! Nos vemos allí ¡Dale, dale! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Clica, que se acaba!